felicidades a todos estamos aquí miren estoy tratando otra tapabocas de un personaje de un niño que es mi sobrinito de la familia delgado de helton de noelia nicole y por supuesto el personaje de prince lucha así que no digo su nombre porque es prince lucha entonces estamos aquí estaba estrenando esta otra y quería hablarte quería hablarte de lo que he comentado así por encimita quería decirte que es un desperdicio de talento no sé cuál es la onda yo sé que muchos te van a decir no está diciendo dice que esto es para demostrar que de big dog el perro te puede hablar y ayudarlo a caer esa imagen no estoy en contra pero si tú tienes a un rolls royce en cuanto a promo se refiere por qué utilizar sin molestar a los dueños de esa compañía a un toyota si tienes un rolls royce me explico no hay manera que roman race ni en su mejor día pueda superar un poco hay más yo creo que hay muy pocos que pueden superar por hay más porque es creativo es un hombre que creó su propia empresa y si doble es un tipo de las calles está un peleador de lo que se llama de conflicto real y esas son las peleas que ha tenido con vince y no sé si esto es lo personal y es por eso que vince quiere demostrar su autoridad no tú te quedas y tú eres el marco de esto y lo otro ok mira lo tiene no se lo puede llevar ninguna otra empresa por ejemplo está cobrando pero para tu persona para mí para los que saben de lucha un poco porque no ayudar a roman reigns en su personaje del jefe de la tribu de los samoanos de este román reyes el campeón universal de este giro de este ruda so dándole apertura no a un 100 por ciento de micrófono sino a un 30 por ciento yo me conformo con un 30 porque es el cabezones porque no utilizar lo que es un éxito dándote cuenta en este caso bien si los creativos y los ratings que no están nada favorables nada favorables así que yo creo que y es a roman reigns y es al ángulo del jefe de la tribu y es a todo lo que ha hecho con jay uso menos lo de ponerlo demasiadas luchas estelares esto de la última vez lo lo aguanto porque era en pareja con con roman reigns había había por lo menos una historia un desenlace a así ya se limpió brutal que iba a pasar esto y cómo iba a amenazar a kevin owens para su lucha lo veo natural ahí pero hay que cambiar las cosas para que ustedes que saben de esto de lucha este se sientan entretenidos y busquen de nuevo el viernes en el smackdown seguiremos hablando recuerda triple manía 28 sábado 12 de diciembre arena ciudad méxico en vivo por facebook por youtube por space tv con guillén y sabinovich narrando diferido a las 10 y 30 por tv azteca y al otro día por multimedios nadie lo hace mejor en español guillén y sabinovich un atangaray por poquito